No, no he tenido ninguna experiencia virtual. Nuevas tecnologías me causan mucha curiosidad. Sería chévere algún día poder experimentar eso. La verdad no sé ni qué es lo que voy a ver. Entonces sí tengo como mucha expectativa. Quería principalmente ver cómo era que iban a integrar algo que es la realidad virtual con el proceso de paz, que son dos cosas que en mi cabeza estaban totalmente separadas. Mis pensamientos son positivos. Cuando se firmó el proceso de paz aquí en Colombia, ese año nació mi sobrino. Él nació con una esperanza. No es un proceso que se dé de la noche a la mañana. Es un proceso que nos compete a todos, que va de generación en generación. Han sido muchas las personas que hemos sufrido este conflicto. Nos ha hecho sentir vulnerables. Yo lo veo como con optimismo. Siento que si se han tomado ciertas medidas, pues no han sido suficientes para que genere un cambio significativo. Creíamos que era la mejor solución. En mi concepto personal no lo fue. Solamente fue para los que delinquieron. Siento que ha sido un poco difícil porque el proceso pasó a hacer algo de segundo plano. Ay, Dios mío. Sí, este es un desafío para mí. Sí, este es un desafío para mí. Logra que nosotros conectemos, nos sintamos como esa paz. La verdad me encantaría que esta experiencia lo pudiera vivir mi mamá. Ella vivió muy directamente todo este conflicto. Me pareció impresionante el realismo que tiene. Entrar primero desde el universo y entrar a Colombia y ver esa geografía. Es espectacular porque es una realidad virtual, pero es una realidad. Cuando uno cree que está en el helicóptero y mira para los lados y ver que la gente se le acerca a uno. Es como si estuviera ahí presenciando cada momento con ellos, ¿no? ¿Qué experiencia? Uno desconoce esto. Esta parte no la muestran. Esta parte no hay prensa, no hay televisión. Ver que sí se puede lograr la paz. Que las personas pueden volver al campo, a cultivar. Eso me emocionó. De alguna manera me permitió como ponerme los zapatos de cada persona que hablaba y verlo como es de su perspectiva. Porque al estar ahí con la persona no se sensibiliza. Ese estigma se me cambió. Creo que las posibilidades son infinitas. Porque me ha permitido sentir la responsabilidad que pongo como ciudadana colombiana. Tengo en todo este proceso, pero creo que esta oportunidad no la han tenido muchas personas. Creo que le cambia a uno la perspectiva, ¿sabes?